Desde el avance de la tecnología, el app Cars Inc. permite rastrear desde el celular un vehículo cuando esté en peligro de robo. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos presenta sus características. Cars Inc., una aplicación segura frente al índice de robo de vehículos en nuestro país. Con esta app, el cliente podrá tener el control completo de su automóvil. Va a tener alertas de cuando el vehículo se enciende, cuando se apaga, cuando desconectan los cables de batería. Y lo que va a hacer esto es con el cliente tener una respuesta inmediata en el caso de un robo. La forma de poder recuperar el vehículo sube muchísimo. El aplicativo aporta con servicio al cliente. El cliente a través de la aplicación va a poder tener un control de los mantenimientos de los vehículos en base al kilometraje del auto. Tiene lo que es servicio de asistencia en el caso de que se le dañe el vehículo y necesite una plataforma. Puede hacer apertura remota de puerta simplemente presionando dos clics en el celular o realizar un bloqueo preventivo del encendido del auto. Asimismo, se pueden generar geocercas seguras de parqueo para que en el caso de que el vehículo sea movido de esa zona, le están llegando notificaciones del cliente. Todo en base al smartphone. Para poder descargar la aplicación, primero deberá llenar los requisitos que se encuentran en la página web www.patiotuerca.com Ahí está un banner de CarSync, la persona interesada ingresa unos datos personales de contacto y un call center se encarga de enviarle toda la información y proceder a la activación del servicio. Está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Independientemente del modelo y del año del vehículo, puede ser instalada en cualquier auto.